Milo, Milo, ¿qué él tiene que decir? ¿Qué tiene que decir al respecto? Permiso, 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 de allá va a hablar después ya. No hay problema, va a hablar, él va a hablar. Hay que darle todas las facilidades. Llevala, lleva. Porque de todas, sí, por supuesto, ¿no? Porque esto es un hecho, en realidad, este, que en su momento se tiene que esclarecer. Estoy tranquilo porque... De aquí. ¿Por qué? Si nos pueden decir que era de un expediente o de qué obra? No, va a investigar. Va a investigar. Ya, ya va a ver tiempo. Ya vengo, ya, ya. Milo, me tienes que decir algo. Milo, ¿qué pasó, Milo? Por favor, por favor, va a faltar. Algo que tengas que decir, por favor. Por favor, señor. ¿Algunas cosas? No, pero a veces pasa en política. Pero vamos a apoyar a la policía porque es una farsa ahora. Es una farsa. ¿Tú te contamos en dinero, ¿cómo fue? No, no, para nada, para nada. ¿Tiene que decir a tus electores? Perdón, no, para nada. Háltate. No, preocupes. ¿Qué no le grabe? ¡Qué malo! ¿Qué te parece? No te parece. ¿Por favor? No te parece. Jate. No me grabé. No, no te parece. No me grabé. ¿Qué tendrían que decir ustedes? Pero como con el día de hoy. Miren, ya dos. Vieron. ¡Gracias! ¡Gracias! No me grabé. No sé. No me grabé. No sé. Gracias.